Disfrutar de una experiencia con el parapente le cumple al hombre el sueño de volar. Es la forma más pura de volar, es el sueño más viejo del hombre que es volar sin motor, volar solo con la madre naturaleza y estos parapentes. Voy a hacer desde un niño de 10 años con el permiso de los papás, aquí hemos tenido alumnos desde 10, 12 años hasta creo que 82 años han empezado a volar personas. El parapentismo a nivel mundial se practica de dos maneras. Lo uno que es térmica, que es con poquito viento y se usan las térmicas, lo mismo que hacen los chulos dando vueltas. Y la otra técnica que se usa es el viento dinámico, que es por las tardes que entra un viento muy fuerte y se usa la ladera, la montaña para volar. Este deporte no solo se ha popularizado en Santander, sino en toda Colombia. Me gusta mucho, me encanta volando con los pájaros y todo, es una experiencia muy linda. Santander es un destino privilegiado para practicar parapente por sus hermosos paisajes que enamoran a los turistas. ¡Gracias!